... Compartir con doña Cristina Calderón la última yagán viviente sobre el planeta, podríamos decir, es algo muy especial, ella representa una cultura que está por desaparecer y yo creo que como chilenos tenemos el deber de apoyarla, de acompañarla, ojalá que ella pueda transmitir algo de lo que han sido sus tradiciones, su cultura, su lenguaje, porque es un tesoro viviente de la humanidad. Somos privilegiados de vivir en esta zona porque podemos criar, hacer familia, nuestros hijos crecen libres en este paisaje, aunque con el frío, pero están libres de todo peligro, eso es una garantía enorme y que a nosotros nos vengan ahora, nos entreguen estos subsidios felices. Aquí este es un lugar que tiene una belleza sobrecogedora, estamos en la localidad más austral del mundo y que haya un grupo de chilenos que hace patria, que hace soberanía, merece todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. 41 familias que tienen su subsidio entregado el día de hoy, ya tenemos el terreno, estamos trabajando en el proyecto y esperamos poder iniciar, ojalá, la construcción en unos meses más. Hay que entender que es muy difícil llegar aquí con los materiales y sobre todo no hay contratistas que estén permanentemente acá, empresas constructoras, en fin, por lo tanto hay una dificultad técnica.